Chicos, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas cómo va la lesión de Ansu Fati, las palabras de Laporta después de haberla liado con su pancarta en Madrid y lo último del futuro de Leo Messi que llega desde París. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos con la tercera parte de las noticias del Barça de hoy, vamos a analizar varias de ellas, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like, sin más dilación, vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo está a día de hoy la primera plantilla, el comienzo irregular de campaña del Barcelona obligado al equipo a asumir cada partido como una final, no hay espacio para el descanso en medio de un calendario compartidos cada 3 o 4 días, pero tampoco cuando se está tan alejado de las primeras posiciones, actualmente los culés ocupan la octava posición de la clasificación con 17 puntos, 9 menos que el líder de la competición, la Real Sociedad y a 5 puntos de los puestos de la Champions League, después de la complicada victoria por la mínima ante Levante, en la que Lionel Messi se vistió una vez más de héroe, para rescatar al Barcelona el equipo regresó a los entrenamientos durante este lunes, para recuperarse y comenzar a preparar los dos compromisos de esta semana en la liga, ante Real Sociedad el miércoles y ante el Valencia el sábado, serán dos cruces claves de cara al futuro del club, Ronald Koeman a día de hoy es consciente de que no se pueden perder más puntos, si no quieren que la situación que vive el club en la competición nacional empeore, aunque con la sufrida victoria ante el Levante, el Barça volvía a sumar, aún están a 6 puntos del descenso, es por ello que el técnico holandés ha decidido no darle descanso a sus jugadores, y durante el mediodía del lunes se entrenaron en el Joan Gamper, Ter Stegen, Neto, Iñaki Peña, Mateus, Jordi Alba, Brad White, Conrad de la Fuente, Coutinho, Messi, Pedri, Trincao, Ricky Puig, Oscar Mingueza, Griezmann, Aleña, Piane, Charaujo, Lengletti Jr., fueron los jugadores que participaron en la sesión, quienes fueron titulares e hicieron trabajo de recuperación pospartido, mientras que el resto se han ejercitado en el campo 2 de la ciudad deportiva, según ha informado el club. Este miércoles el Barcelona recibirá en el Camp Nou a la Real Sociedad, actual líder de la competición, con los mismos puntos del Atlético de Madrid. Ninguno de los dos equipos vive en su mejor momento, por lo que el cuadro blaugrana puede tomar ventaja de las debilidades que han mostrado los de Imanol Alguacil en las últimas semanas. El sábado los culés recibirán al Valencia, que vive un momento muy crítico en la Liga. El conjunto Che ocupa la decimosegunda posición de la tabla y solo han ganado uno de sus últimos cinco partidos, ante el Real Madrid en Mestalla por 4-1. Por tanto, chicos, y esta es la actualidad de la primera plantilla. Vamos a hablar ahora, chicos, de lo que ha dicho Koeman en la rueda de prensa previa al partido de mañana. El holandés alabó a la Real Sociedad y dejó claro que hay que hacer para superarles. Comentó, es un muy buen equipo y va a luchar por la Liga. Se nota que llevan varias temporadas juntos. Me gusta cómo juegan. Lo importante es cómo estamos nosotros sin balón para presionar bien y dominar el partido. Tenemos que estar muy bien y tener el balón para hacer daño y crear ocasiones. Además, reconoció la importancia del choque y de todos los duelos que le quedan al Barcelona hasta 2020, en el que los culés quieren recuperar sensaciones. Messi comentó, sabemos nuestra situación. Los partidos que nos quedan hasta el final del año los tenemos que ganar para luchar por el título. Hay que tener personalidad en el partido de mañana. Los tres puntos nos darán confianza y lo tenemos que demostrar. Si estamos a nuestro nivel, sobre todo defensivamente, creo que ganaremos. También habló de la presión que hay en torno al Barcelona y de las críticas, dejando claro que no todo vale bajo su punto de vista. Y dijo, todo el mundo exige ganarlo todo. Ahora la situación es diferente y tienes que aceptar que no puedes ganarlo todo. Puedo entender a los críticos si pierdes 4 o 5 partidos, pero el otro día se me criticó por poner un central en los últimos minutos. Y eso no lo entiendo porque queríamos ganar, dijo en referencia al cambio de Samuel Umtiti en el minuto 89. En relación a esas críticas, Koeman admitió que comprende el enfado por la situación del Barça, pero aclaró que está contento con sus futbolistas. Ve mejoría en el grupo. En general no podemos estar contentos por nuestra trayectoria en liga. Hemos perdido partidos que no podíamos perder, pero estamos intentando mejorar cosas. El resultado ante el Levante es importante. Nos faltan cosas, pero el trabajo y la actitud son muy buenos. Ojalá que estos tres puntos nos den tranquilidad para mañana. Esto es lo que apuntó Koeman, que por otro lado también se refirió a la eliminatoria de octavos de final de Champions contra el Paris Saint-Germain. El de Zandan es muy optimista y confía en su equipo y dijo nunca se sabe cómo estaremos nosotros ni cómo estarán ellos. No hay nada cierto. Ojalá podamos recuperar a jugadores porque seremos más fuertes que ahora. El PSG tampoco tiene una trayectoria como las otras temporadas. Tiene sus altos y bajos. Hay que esperar al momento. Nosotros estaremos mejor que ahora, destacó Koeman. Además, elogió a Leo Messi, que ha sido nombrado uno de los tres mejores delanteros de la historia y que está un solo gol del récord de Pelé, de más goles con un club. Y comentó, las cifras son impresionantes. No vamos a tener en este club un jugador que haya tenido tanta efectividad. Leo es el número uno. Es un jugador muy importante como vimos el otro día. Nuestro ataque depende de él. Por tanto, chicos, esto es lo que ha comentado a grandes rasgos. Ronald Koeman en la rueda de prensa previo al partido. Pero vamos a hablar ahora, chicos, de lo que ha dicho Ansu Fati, que ha roto su silencio y ha comentado cómo está ahora mismo el estado de su ilusión. Ansu reapareció en Barça Televisión para hablar de su estado físico. El joven futbolista se perdió la fase más complicada de la temporada para los de Ronald Koeman, que le esperan con ganas para los últimos meses de campaña. El canterano habló de su recuperación, que en sus palabras va por muy buen camino y dijo a seguir trabajando. Ya he empezado la recuperación en la ciudad esportiva. Estoy muy contento y espero estar de vuelta lo antes posible, pero sobre todo recuperarme bien. Ansu Fati solo le ganó Erwin Haaland con el trofeo Golden Boy de 2020 y también opinó de esta segunda posición. Y comentó, es un orgullo, todo jugador sueña con cumplir objetivos y ser reconocido. Es el trabajo del día a día. Agradecerlo a mis compañeros que me lo han puesto muy fácil. Y a los entrenadores que he tenido, también a los fans que me han votado. Y felicitar a Erwin Haaland. Antes de su lesión en el menisco interno de la rodilla izquierda, que en principio le iba a tener cuatro meses fuera, Ansu ha sido la gran noticia positiva del Barça de Koeman. El canterano había marcado cinco goles y había dado dos asistencias en diez partidos. Ocho como titular. Por tanto, chicos, por ahora todo bien en la recuperación del canterano. Vamos a hablar ahora, chicos, de lo que ha dicho Laporta tras la que ha liado en Madrid con la pancarta. Y es que la precampaña para las elecciones de Barcelona va cogiendo color. A las declaraciones de los precandidatos se unió este lunes un gran cartel de John Laporta en Madrid. Desde el momento en el que se hizo pública a 100 metros del Santiago Bernabéu, los comentarios no dejaron de parar sobre la idoneidad de ponerlo tan cerca de la casa del Real Madrid. Laporta en la presentación de la pancarta quiso defenderse de aquellos que lo llamaron provocador y dijo es una acción propia de nuestro estilo, devolver el orgullo a la afición. Con ironía, siendo sutiles, creo que se trata de una acción hábil. No hay ánimo de ofender, sino solo de promover nuestra candidatura en Madrid. Sí, hay socios del Barça en Madrid y busco sus votos. Vuelvo para volver a estar tranquilos, para volver a estar entre los mejores. El hecho de estar junto a Santiago Bernabéu también no es cuestión baladí. Y dijo Florentino seguro que se lo ha tomado con deportividad. Sé que tiene un buen sentido del humor. No sé cómo me lo tomaría si él metiera un cartel al lado del Camp Nou. Tendría que ver qué es lo que pone exactamente, pero creo que también con sentido del humor. Este martes Laporta también habló sobre cuestiones de futuro en el club. Y una de las que más preocupa es Leo Messi y dijo Mi intención es que se quede y que su camiseta sea siempre la del Barça. Leo no seguía por el dinero. No concibo un Barça sin Messi. Lo que Leo quiere es volver a ganar la Champions, añadió en Gol Televisión. Por tanto, chicos, esto es lo que ha comentado Joan Laporta. Vamos a acabar hablando, chicos, de lo que se ha dicho sobre Messi en París. Desde que Leo mostró su deseo de abandonar el Barça, muchos son los rumores que le señalan como futuro refuerzo del PSG. Cuestionado al respecto, el brasileño Marquinhos ha apostado por dejar abiertas todas las puertas y comentó Ya veremos qué pasa. De momento somos rivales en la selección y en el club. Messi es un gran jugador. Todos sabemos de lo que es capaz y veremos qué pasa. Comentó Marquinhos, durante su conversación con Ben Esports, el zaguero también analizó el choque de octavos de final de la Champions League, que precisamente medirá al cuadro parisino con el Barça y comentó Es un gran partido para jugar, es un gran adversario y un gran desafío. Esperaremos una gran batalla y tendremos que estar preparados para este enfrentamiento. Vimos el sorteo, no quedaban muchos oponentes por salir. Estábamos listos para ver caer a cualquier oponente. El equipo ha cambiado mucho en casa, tenemos más madurez. El contexto será muy diferente. Neymar nos había hecho daño en ese momento. Ahora está con nosotros y tiene muchas ganas de jugar ese encuentro y hacernos ganar. Por tanto chicos, esto es lo que ha comentado Marquinhos sobre el futuro de Messi y sobre la eliminatoria de Champions League. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor no os la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!